Sabes, desde el día en que te fuiste, me ha dolido tanto tu partida. Ya mis ojos tristes se han nublado, va muriéndose mi vida. Y a través de las estrellas, veo tu rostro sonreando. Esa voz que siempre me decía, abrázame mi amor. Oye amiga es mi favor, te lo voy a agradecer. Dile que la extraño mucho, dile que está en mi memoria, dile que sin ella muero, no quiero ser una historia. Dile que siento un embrujo, dile que hoy supe que le amo, dile que vuelva conmigo, que su ausencia me ha hecho daño. Dile que no, no quiero ser una historia. Que no la puedo olvidar, y me muero por volver, a sus brazos otra vez. Dile que la extraño mucho, dile que está en mi memoria, dile que sin ella muero, no quiero ser una historia. Dile que siento un embrujo, dile que hoy supe que le amo, dile que vuelva conmigo, que su ausencia me ha hecho daño. Dile que siento un embrujo, dile que su ausencia me ha hecho daño. Dile que no, dile que su ausencia me ha hecho daño. Y estoy espero que usted no pueda olvidar,screen que su ausencia me ha hecho daño.